Ya tres días, ha sido el jueves a las tres de la tarde, jueves a viernes a sábado y hoy domingo. Me fui a la comisaría más cercana, que estaba a la Libertad y me dijeron que era el Escuadrón 105, me mandaron para la Noria y de la Noria me dijeron que le habían llamado diciendo de que tenía que ir a la comisaría de San Andrés. Me voy a la comisaría de San Andrés y los policías sí me atienden en trata de menores, me voy al segundo piso, tercer piso y ahí me informan y me dicen como todo, todo, todo lo que les estoy contando. Y ahí comienzan todas las preguntas que me comienzan a hacer ellos, todo, y me dan el documento donde iban a pasar en alerta. ¿Y cómo es la primera vez que les aparece? Es la segunda. ¿Y él qué edad tiene? 12 años. 12 años. ¿Y en el colegio cómo va en el colegio su rendimiento? En el colegio va muy bien, no tengo ningún problema en el colegio, su libreta de notas, incluso han entregado libreta de notas hace tres semanas, dos semanas, y está muy bien en sus notas. ¿Algún amigo de repente que lo haya inquietado o no lo sabe? Él me comentó que en su salón había un niño que estaba fumando, eso sí me comentó. Entonces yo cuando él me comentó una vez eso, yo le dije, hijito, ten cuidado, no te vayas a meter en problemas, nada más, nada más, o sea, eso fue, y después siempre aconsejándole todos los días que tenga cuidado, porque ella es un niño de 12 años como para conversarle de drogas, de todo. ¿Qué le dirías, señorita, si se está viendo en la televisión? Que regrese, que no me tenga así tan preocupada, porque no le voy a hacer nada, o sea, sea lo que sea, es mi hijo, y él sabe por el sufrimiento que estoy pasando. Y ya estoy mal, ya son tres días, hijo, por favor, no me hagas esto. ¿Cómo se llama él? Paolo Rafaela Pui Vélez. ¿Cómo te llama? Cintia Sofía Vélez Fernandini. ¿Y cuatro días más o menos mañana? Claro, ya mañana cumpliría cuatro días a las tres de la tarde. Voy a tragar su boca. Gracias.